Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y andas desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja baby hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y andas desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento y final problema Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja baby hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona Yo y a 180 porque suena recién neto, pez, 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 pez te distrae yo te adelanto por la derecha Uh, mi y a 180 porque suena recién neto, ey ey te distrae yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía Omega Omega, ay, ay, ay Uh, 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 uh